George, ¿dónde es que tú estás? En la bodega, con el grande. En Brooklyn. En Brooklyn, ya tú sabes en Alta. ¡Muy bien! ¡Dios, hermano! Pasamos a la sala de allá de la Alta. En el sur de Alta. Papá, llegué hasta atrás. Oye, estamos aquí con George, que viene de Boston, para acá, para Brooklyn. Ya lo sabes. Del campo para la ciudad. No, no, por todo, más allá todo el mundo es el campo. Del campo para la ciudad. Estamos aquí. ¿Cómo que gane? El play con locas. Con el pan, el hermano de George, aquí en Brooklyn. Pero es toda la vaina. El oro por donde quiera que se mueve. Oye, en el trono, tú sabes, la neverita. Oye, es la neverita azul. Con George, es que es el mecánico. De sal, me le harán esos cafos como que hayas usado. ¡Tá, reyes! ¡Quito! ¿Y qué, pero lo cuento? ¡Quito, cuidado! Mira quien está aquí, te está arrebatando toda la vaina aquí. Ya tú sabes, Lima. Por el carro, la vaina es que no hay para sola aquí. No hay que ir a... No va a dañar. Móntalo ahí. La vaina es que quiero. No hay que ir a la vaina. ¡Qué quoting de la vaina! ¡Aran, ven! ¡ND Ersts! La vaina es que yo dura a esa vaina, ¿por qué vraiment? ¡Gen A la vaina! ¡Genial!